Elige tu locomotora. Ryan. Un nuevo vagón. A tu locomotora le encantaría tirar de él. Así se hace. Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente. Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora. A tu locomotora le encanta tu tren de juguete. Elige una dirección. Hacia el rápido. Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras. La central vaporosa está justo delante. Enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa. Toca ha sido genial. Un nuevo vagón. A tu locomotora le encantaría tirar de él. Así se hace. Así se hace. ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam. Hacia el muelle de Brendam. ¡En marcha! ¿Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora y a colocar las entregas especiales en el barco? ¡Acciona la manivela para subir y bajar las entregas! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar! ¡A la locomotora le encanta! ¡A la locomotora le encanta! ¡Elige una dirección! ¡Rápido! ¡Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras! ¡Rápido! ¡Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras! ¡A las locomotoras les encantan las carreras! ¡Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera! ¡Toca lo más rápido que puedas! ¡Tu locomotora se ha divertido mucho! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Genial! ¡A dónde vamos ahora! ¡Hacia la próxima parada, las cocheras de Tiffmouth! ¡Hacia la derecha lleva hasta... ¡Estación próxima parada, las cocheras de Tiffmouth! ¡Hacia adelante lleva hasta... ¡La loca montaña rusa! ¡Hacia la próxima parada, la loca montaña rusa! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Así se hace! ¡Elige una dirección! ¡Hacia la próxima parada, la loca montaña rusa! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Excelente! Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa ¡Conduce a tu locomotora! ¡Conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas! ¡Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha! ¡Carajo! ¡Genial! ¡A tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡A tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡A la locomotora le encanta! ¡A la locomotora le encanta! ¿A dónde vamos ahora? ¡Genial! ¡Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar! Elige una dirección Hacia la izquierda lleva hasta Estación Knapford Hacia adelante lleva hasta Muelle Brendam La estación Knapford está justo delante Hacia la izquierda lleva hasta La próxima parada, la loca montaña rusa Parece que algo bloquea las vías ¡Excelente! Hacia la izquierda lleva a la estación Knapford La estación Knapford está justo delante Ayuda a los pasajeros a subir al vagón Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color ¡Bien hecho! ¡Calderas burbujeantes! Gracias por ayudar a tu locomotora ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta La Cantera de Lava Hacia adelante lleva hasta Cocheras Tidmouth Rápido, vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras Hacia la izquierda lleva hasta La Granja de Cerdos Hacia la derecha lleva hasta La Cantera de Lava La Granja de Cerdos está cerca ¡Adelante! 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 ¡Así se hace! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Genial! ¡Oh no! Algunos cerdos se han alejado de La Granja ¿Puedes arrastrarlos de nuevo a la pocilga? ¡Buen trabajo! ¡A tu locomotora le encanta tu tren de juguete! ¡A la locomotora le encanta! Elige una dirección Hacia adelante lleva hasta... Los acantilados rocosos Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta Mira lo increíble que es tu tren de juguete ¡Cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña antes de que te machaque las defensas! ¡Ha sido emocionante! ¡Perfecto! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... El castillo embrujado Hacia la izquierda lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor Todos los pasajeros han llegado a su destino Muchas gracias Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... El castillo embrujado El castillo encantado está justo delante ¡Un nuevo vagón! A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Así se hace! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta... El castillo embrujado Hacia la izquierda lleva hasta... Granja McCall ¡El castillo encantado está justo delante!